Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta fue la compra que yo estuve realizando en la tienda de CVS el día de hoy. Estas ofertas comenzaron el día de hoy 16 de febrero y van a estar vigentes hasta el día sábado 22 de febrero. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a suscribirte a mi canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. El día de hoy estuve haciendo un total de cuatro transacciones. Me fue bastante bien, solo tuve problemas en una de ellas que fue con los desodorantes de Spistik y Lady Spistik. Ya les voy a comentar cuál fue el problema que tuve cuando llegué allí a esa oferta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el vídeo. La primera oferta que estuve realizando fue en los cosméticos de Covergirl. Están compra dos y recibe cinco dólares de ICB, la oferta es límite de uno por tarjeta. A partir del día de hoy se va a estar imprimiendo para todos un cupón de parte de la cajita roja de CVS. El valor de este cupón es de cuatro dólares. Desde el día de hoy hasta el día sábado se va a estar imprimiendo allí para todos. Yo estuve comprando los cosméticos más económicos que se consiguen. Yo en mi tienda los conseguí por seis dólares con veintinueve, pero hay unas tiendas donde está un poquito más económico. Allí por los dos era un total de doce dólares con cincuenta y ocho centavos. Estuve aplicando este cupón que ya les mencioné de la cajita roja. Aparte tenemos cupones manufactureros de tres dólares en la compra de un cosmético para los ojos que vino en el Smart Source del 26 de enero. Yo utilicé dos de estos cupones y adicionalmente también tenía un cupón de la cajita roja de tres dólares de descuento cuando gastaba doce en cosméticos allí en la tienda de CVS, que también estuve aplicando a esta compra. Entonces allí mi total en cupones fue de trece dólares, bajando mi total a pagar a cero. Yo no pagué nada por esta compra, solamente pagué taxes y recibí cinco dólares de ECBs. Así que esta compra fue gratis, más una ganancia de cinco dólares. Adicionalmente estuve acumulando acá los doce dólares con cincuenta y ocho para el club de belleza. La otra oferta que estuve realizando fue en los cosméticos de L'Oreal. Está en promoción, gasta doce y recibe cuatro dólares de ECBs. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. También se nos está imprimiendo un cupón para todos de parte de la cajita roja de CVS, que es de tres dólares de descuento. Quería comprar el otro producto, el BB Cream, pero estaba más económico en mi tienda y no llegaba a los 98% que se requiere para que se me aplicara el ECB. Entonces tuve que comprar este producto, que yo lo conseguí en mi tienda por once dólares con setenta y nueve centavos. Allí en mi tienda se aplica la regla de noventa y ocho por ciento, así que no tuve problema en que se me imprimiera el ECB ni que se me aplicaran los cupones. Apliqué este cupón instantáneo. Adicionalmente apliqué un cupón manufacturero que es de dos dólares de descuento en un cosmético para la cara. Este cupón vino en el RetailMeNot el 9 de febrero. También lo pueden imprimirte en la página de coupons.com y también está digital en la página de CVS. Utilicen cualquiera de ellos. Aparte también tenía un cupón de tres dólares de descuento en la compra de doce de cosméticos de la cajita roja de CVS que también apliqué a esta compra. Por lo tanto mi total en cupones fue de ocho dólares. Mi total a pagar bajó a tres dólares con setenta y nueve centavos. Recibí cuatro dólares de ECB por esta compra. Así que esta compra fue gratis más una ganancia de veintiún centavos y adicionalmente estuve acumulando once dólares con setenta y nueve que corresponde al costo del producto para el club de belleza. La otra oferta que estuve realizando fue en los cosméticos de Revlon. Stan gasta 15 y recibe cinco dólares de ECB. La oferta es límite de uno por tarjeta. Acá yo estuve comprando la sombra en crema para ojos que está por un precio de ocho dólares con veintinueve en mi tienda y estuve completando con este bronzer que lo conseguí por once dólares con noventa y nueve centavos. Tengan en cuenta que los precios de sus tiendas pueden variar así que asegúrense de chequear los precios a que les llegan los montos que las ofertas les requiere para que se les puedan aplicar los cupones e imprimirlos ECB. Allí por los dos productos fue un total de veinte dólares con veintiocho centavos. La cajita roja toda la semana va a estar imprimiendo para todos un cupón de cuatro dólares de descuento en cosméticos de Revlon. Yo lo apliqué a esta compra. Adicionalmente apliqué cupones manufactureros. Apliqué uno de tres dólares en cosméticos para los ojos y tres dólares en cosméticos para la cara de Revlon. Ambos cupones vinieron en el Smart Source del 9 de febrero. Adicionalmente apliqué un cupón que yo tenía en la cajita roja de CVS de cinco dólares de descuento cuando gastaba veinte en cosméticos Revlon. Entonces mi total en cupones fue de quince dólares bajando mi total a pagar a cinco dólares con veintiocho centavos. Ahí yo recibí los cinco dólares de ECBs así que esta compra me quedó en veintiocho centavos por los dos o catorce centavos por cada uno y adicionalmente estuvo acumulando los veinte dólares con veintiocho para el club de belleza. Estas dos ofertas la de L'Oreal con la de Revlon yo la estuve pagando en una sola factura. Yo pagué nueve dólares con siete centavos. Recibí por ahora un total de nueve dólares de ECBs cuatro por los Revlon y cuatro por los L'Oreal. Y adicionalmente yo estoy acumulando más de treinta dólares para el club de belleza así que me quedan pendientes tres dólares que va a recibir de parte del club de belleza. Por lo tanto allí mi total en recompensa sería entonces de doce dólares así que esta compra fue gratis más una ganancia de dos dólares con noventa y tres centavos. Van a ver en la factura un producto que yo agregué que fue este chocolate que estaba alrededor de un dólar que lo agregué porque necesitaba utilizar un ECB de diez dólares entonces bueno esto me ayudó allí a llegar al monto. Acabo de agregar estos productos que se me han olvidado colocarlos acá para el vídeo. Las Gillette y las Penus, los que no son desechables, están en una promoción compra dos y recibe seis dólares de ECBs. La oferta es límite de uno por tarjeta. Acá yo estuve comprando estas que son las más económicas que califican para la promoción. Estas están a un precio de nueve dólares con veintinueve en mi tienda. Allí por las dos fue un total de dieciocho dólares con cincuenta y ocho centavos. Hay cupones de cuatro dólares en la compra de uno de una afectadora ya sea Venus o Gillette que se recibió en el P&G de febrero. Así que yo utilicé dos de estos cupones. Adicionalmente también tenía un cupón de la cajita roja que era de cinco dólares de descuento cuando gastaba doce en afectadoras Gillette o Venus. Allí entonces mi total en cupones fue de trece dólares. Mi total a pagar bajó a cinco dólares con cincuenta y ocho centavos. Recibí los seis dólares de ECBs. Así que esta compra me quedó gratis más una ganancia de cuarenta y dos centavos. Esto lo estuve pagando en una sola factura y en la última factura estuve pagando el resto de los productos que fue la transacción más grande que hice. Allí estuve agregando estos pañales que están en promoción. Lo hice tal cual como se los dejé en el plan de oferta. Gasta treinta y recibe diez dólares de ECBs. Hay bastantes productos de bebé que están incluidos. Yo la hice con los pañales de Huggies. Estuve comprando dos de estos que son los que mi bebé está utilizando en este momento y agregué estos pull-ups ya que hay reintegros para ellos. Están en precio promocional de nueve dólares con noventa y nueve cada uno. Allí por los tres me da un total de veintinueve dólares con noventa y siete centavos. Yo apliqué un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno que imprimí de la página de Scott.com para uno de estos. Para el otro yo utilicé un cupón que yo conseguí en la tienda de Publix, pero solamente tenía un cupón de estos. Es de un dólar cincuenta. Era un poquito más de valor, o sea, cincuenta centavos más, pero ustedes pueden hacerlo tal cual como lo coloqué en el plan de oferta. Y para este utilicé un cupón también que yo había conseguido en Publix, que es de un dólar de descuento para los pull-ups, pero también lo pueden imprimir de la página de Scott.com. Entonces allí, aparte yo tenía dos cupones de tres dólares de descuento cuando gastaba quince en productos para bebés. Como acá yo estoy gastando treinta dólares, pues los dos cupones se me van a aplicar, ya que para aplicarlos juntos yo requiero gastar la sumatoria de ambos cupones, que sería quince dólares cada uno, me da un total de treinta. Entonces acá mi total en cupones fue de nueve dólares con cincuenta, bajando mi total a pagar a veinte dólares con cuarenta y siete centavos. Yo recibí los diez dólares de Easybees. Aparte en la aplicación de iBota hay un reintegro de dos dólares para los pull-ups, que califica. Si no tienen la aplicación de iBota, lo van a encontrar los links de descarga en la descripción. Utilicen los links, ya que esto le va a colocar allí automáticamente mi código de referencia. Y algunas aplicaciones dan bonos por utilizar los códigos de referencia, como por ejemplo Fetch Reward, que da un bono de dos dólares cuando escanean su primer recibo. Que justamente fue otra aplicación de las que estuve utilizando, porque en Fetch Reward también hay un reintegro de tres dólares para estos pañales. Entonces allí fue un total de cinco dólares de reintegro, dos de iBota y dos de Checkout 51. Así que esta compra después de Easybees y después de reintegro me quedó en cinco dólares por los tres o un dólar con 67 centavos para cada uno, que es buenísimo precio allí para pañales. De verdad que esta oferta fue una de las mejores que hice esta semana. La otra oferta que hice, que fue la que no me salió muy bien, fue la de los desodorantes de Spistik. Están en promoción a dos por cinco dólares cincuenta y vamos a recibir un Easybees de dos dólares cincuenta cuando compremos dos. Pero al parecer son ciertas esencias que están calificando para la promoción. Yo agarré estas y el Easybees no se me imprimió. Cuando revisamos la factura decía como que uno solamente calificaba. No sé cuál de los dos porque estuve revisando en la página y no pude encontrar cuál de los dos es el que califique, cuál de los dos no. Así que bueno, chequeen en su tienda, traten de agarrar específicamente los que están marcados. Yo agarré porque pensaba que era cualquiera, pero no. Resulta que parece que son ciertas esencias. Aparte, no me los cobraron a cinco dólares cincuenta, sino que me los cobraron a precio regular. Uno creo que fue tres con veintinueve y el otro como que tres cincuenta y nueve, algo así. Pero como no se me imprimió el Easybees y como me lo cobraron a un precio diferente, la muchacha me imprimió un Easybees de tres dólares, que prácticamente fue básicamente lo mismo que yo pretendía pagar. Entonces, chequeen allí cuando hagan esta oferta, estén muy pendiente de que agarren el correcto, que se les aplique el precio correcto y que se les imprime el Easybees. Entonces, les voy a explicar la oferta como debió haber quedado. A dos por cinco dólares cincuenta. Hay cupones que yo imprimí de la página de speedstick.com, que son de cincuenta centavos en la compra de uno. Yo imprimí dos de estos cupones. También tenía un cupón de un dólar de descuento en cualquier restaurante en la cajita roja de CBS y tenía un cupón de un dólar de descuento en dos speedstick. Entonces, allí, si ustedes tienen estos mismos cupones, su total en cupones va a ser de tres dólares. Bajando su total, pagará dos dólares cincuenta. Reciben dos dólares cincuenta de Easybees, así que las compras les quedaría gratis. Yo allí estuve pagando aproximadamente un dólar más, pero me dieron tres dólares de Easybees, así que la compra me quedó como en cincuenta centavos, que igual no está mal para desodorante. La otra promoción que estuve haciendo fue en los productos de Euserine, que están nuevamente en promoción. Los Euserine o Aquafort gastas veinte y recibes diez dólares de Easybees. La oferta también es límite de uno por tarjeta. Acá yo estuve comprando una de las que están a un precio de nueve dólares con veintinueve y la otra está a diez dólares con cuarenta y nueve centavos. Allí por las dos eran diecinueve dólares con setenta y ocho centavos, que esto es más del veintiocho por ciento de lo que se requiere para que se me impriman los Easybees, así que se me imprimió sin ningún problema. Yo utilicé dos cupones de tres dólares en la compra de uno, que vinieron en el Smart Source del 2 de febrero, cupones manufactureros, y estuve aplicando dos cupones de la cajita roja de CBS. Tenía uno de dos dólares de descuento cuando gastaba ocho en Euserine y tenía uno de tres dólares de descuento cuando gastaba diez en cualquier opción. Allí los dos cupones se me aplicaron, ya que la sumatoria de los dos es menos de veinte, que es lo que yo estoy gastando. Así que mi total en cupones fue de once dólares. Yo estuve pagando ocho dólares con setenta y ocho centavos por esta compra, pero recibí diez dólares de Easybees, así que esta compra a mí me quedó gratis, más una ganancia de un dólar con veintidós centavos. Aparte, esto también califica para el club de belleza. Así que por acá yo estuve acumulando los diecinueve dólares con setenta y ocho centavos. Lo otro que estuve agregando a esta misma factura fueron los Irish Spring. Está incluido los Body Wash y los Bar Shop de seis cantidades. Están a compra tres y recibe cinco dólares de Easybees. La oferta es límite de uno por tarjeta. Yo estuve agarrando específicamente este, el de la franjita azul, porque es la única esencia que aparece en línea como que se va a imprimir el Easybees. A pesar de que en la tienda estaban los dos marcadas, las dos esencias, yo no me quise arriesgar y agarré este azulito para estar segura de que se me imprimiera el Easybees. No utilicé cupones del fabricante, pero sí hay cupones para imprimir que son para el Body Wash en la página de irisespring.com. Si ustedes logran imprimir este cupón, pueden aplicarlo, pueden comprar los Body Wash y aplicarlo a esta compra. Les va a quedar un poco mejor. Ya yo he impreso estos cupones anteriormente y no me dejó imprimirlo porque no se ha reseteado todavía. Así que yo solamente compré los de barritas. Los cupones que yo estuve aplicando aquí fueron solamente cupones de la cajita roja. Tenía dos de dos dólares de descuento cuando gastaba seis en Body Wash. Los dos se me aplicaron, ya que yo estoy gastando aquí la cantidad de casi 12 dólares y los dos cupones, la sumatoria de los dos es 12 dólares. Así que los dos se aplicaron. Aparte también tenía uno de dos dólares de descuento cuando compraba tres Irish Spring, calificada para los Body Wash y también para los Bar Shop. Entonces allí mi total en cupones fue de seis dólares. Bajó mi total a pagar a cinco dólares con 97 centavos. Recibí los cinco dólares de Easybees. Así que esta oferta me quedó en 97 centavos por los tres o como 32 centavos por cada uno. Aquí esto lo estuve pagando en una sola factura, todos estos productos. Acá en esta factura yo tuve que pagar 38 dólares con 70 centavos por la diferencia que tuve que pagar allí de los desodorantes, que fue casi un dólar de diferencia. Recibí 28 dólares de Easybees, incluyendo los tres que me imprimieron en vez de 2.50 por los desodorantes. Recibí cinco dólares de las aplicaciones por los pañales, dos de iBota y cinco de Fresh Reward. Así que esta compra me quedó en 5 dólares con 70, esta compra de acá. Y bueno, estas fueron todas las ofertas que yo estuve realizando esta semana. Espero que este video les haya gustado, que les sea de ayuda. Si es así, no olviden dejar un like en el video. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. Chau.